¡Hola niños! ¡Buenos días! Soy su maestra Jessy de Inteligencia Emocional. Me da muchísimo gusto poderles saludar a través de este video y, bueno, recordarles que continuamos con nuestra serie Vivencias del Tiempo. Esta mañana vamos a hablar de un tema que tiene por nombre Simultaneidad de las Acciones. Quizás para ustedes, que son aún muy pequeñitos, les genera un poquito de confusión este tema, pero bueno, les voy a decir que es más fácil de lo que ustedes creen. La semana pasada hablábamos de la importancia de considerar que todas las cosas ocupan un tiempo y que todas las cosas tienen un proceso, ¿lo recuerdan? Les hablaba del pastel, incluso hicimos el ejemplo de una naranja, hasta tener el producto terminado, les hablaba de cómo prepararnos una sincronizada, un sándwich, bueno, muchísimas cosas. Y lo interesante de esto que les estoy diciendo es que consideremos al tiempo como un factor muy importante. Vamos a continuar hablando del tiempo, pero como algo que requiere una estructura. ¿Por qué decimos que el tiempo requiere estructurarse? Bueno, el tiempo, chicos, necesita construir una base para que a partir de ella las cosas se vayan organizando o acomodando. Entonces, hoy vamos a aprender cómo todas las acciones requieren un tiempo específico. Hay acciones, no sé si tú te has dado cuenta, que no las podemos realizar al mismo tiempo. En este caso, yo no puedo estarte dando la clase y al mismo tiempo masticando un chicle. Es muy difícil mantener el ritmo de masticar este chicle y estarte dando la clase. Obviamente, tú no me entenderías mucho lo que yo te estoy diciendo. Por lo tanto, de aquí se desprende la importancia de poder ubicar y de estructurar y de organizar cada actividad en el tiempo que le corresponde. ¿Ok? Bueno, quiero también decirte que desde muy pequeños tenemos que aprender a ser muy respetuosos del tiempo de los demás. Yo no sé si a veces te has dado cuenta que mami está muy ocupada con sus quehaceres del hogar o con su trabajo y a veces te pide que le permitas un momentito para que te puedas conceder toda la atención que mereces. ¿A ti te ha pasado algo así? Bueno, quiero decirte que mami también necesita brindarte a ti un tiempo de calidad y tú necesitas aprender hoy, lo que te decía hace un momento, que necesitas ser muy respetuoso. Hay ocasiones en las que queremos que mamá nos atienda rapidísimo. O papá, ¿no? Y a veces vemos que papá está ocupado quizás clavando alguna tabla o cortando alguna madera, alguna cosa y queremos que en ese momento nos haga caso. A veces se llegan a molestar. ¿Sí te has dado cuenta de ello? Bueno, ese enojo se expresa porque ellos necesitan que tú les des su espacio o les des un tiempo para que puedan terminar la actividad o dejarla un momento y posteriormente venir contigo. Acuérdate que te decía al principio de todo este diálogo que es muy importante que desde este momento aprendas a respetar el tiempo de las demás personas. ¿Quiénes son las demás personas? Bueno, ya te decía, tus papás, tus hermanos, tu maestra, tus amigos, tus vecinos. Bueno, toda la gente que se venga a tu mente, toda esa gente necesita respeto por su tiempo y sobre todas las cosas que crees. Entonces, tú también, tú también mereces respeto en tu tiempo. A veces como papás queremos que los hijos ya nos hagan caso y a veces pues tú estás súper ocupado viendo el televisor o viendo el programa. Bueno, nosotros como adultos también necesitamos ser muy respetuosos de tu tiempo. Bueno, así como te dije que hay acciones o hay cosas que no podemos hacer al mismo tiempo, quiero también decirte que hay cosas que sí se pueden hacer al mismo tiempo. Por ejemplo, ¿qué cosas podríamos hacer al mismo tiempo? Podríamos hacer al mismo tiempo tocar una guitarra y cantar. ¿Se ha visto a los mariachis? Bueno, ellos hacen dos cosas al mismo tiempo. Los que tocan la guitarra por lo general son los que están cantando. Quiero que te des cuenta que hay cosas que sí son posibles hacerse de manera simultánea. Así que nuestra clase de hoy va a consistir precisamente en eso. En identificar qué cosas sí podemos hacer de forma simultánea. Simultánea significa o simultáneo significa a la misma vez o al mismo tiempo. Bueno, necesitamos utilizar nuestro máximo recurso que es la observación. Quiero que vayas conmigo a la página 19 de tu libro de inteligencia emocional. Y tú me vas a ayudar a identificar las cosas que sí podemos hacer de manera simultánea. Vamos a usar nuestra observación. Vamos a leer con detenimiento cada opción que se nos presenta. En la página 19 las opciones están numeradas. Así que tenemos el número del 1 al 8. Es decir, tenemos 8 acciones de las cuales tenemos que descubrir por lo menos 4 que sí se pueden hacer de forma simultánea. ¿Estás listo? Vamos a comenzar. Tenemos el número 1 que es comer y ver la televisión. Yo sé que a veces mamá te dice que no puedes comer y ver la televisión porque te puedes atorar. ¿Crees tú que sea posible comer y ver la televisión? Imagínate cuando estás en el cine. No es una televisión, pero es una pantalla y es la misma acción. Estamos viendo un programa o una película y por lo general en el cine tenemos nuestras palomitas. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos comiendo y estamos súper interesados en la película, pero estás comiendo. ¿Crees que se pueda llevar a cabo comer y ver la televisión al mismo tiempo? ¿Tú qué dices, mi querida Erín? ¿Crees que se pueda ver la televisión y comer al mismo tiempo? ¿Verdad que sí? Muy bien. Así que vamos a tomar nuestro lápiz o nuestro color favorito y vamos a encerrar el número 1. Porque el número 1 es una actividad que se puede realizar de manera simultánea, sin ningún problema. Vamos con el ejercicio número 2. Voy a pedirle a mi amigo Sebas. ¿Sebas? El número 2 nos dice tejer y escribir una carta. Sebas, ¿tú crees que podamos tejer alguna bufanda y al mismo tiempo escribir la carta? ¿Verdad que no, Sebas? Porque, ¿qué crees? Nuestras manos están ocupadas tejiendo y por lo tanto, ¿qué otras manos voy a ocupar si solamente tengo dos? Y si estas dos están ocupadas con mi tejido, ¿cómo voy a escribir una carta al mismo tiempo? No se puede. Por lo tanto, la número 2 es una actividad que no se puede resolver o realizar de manera simultánea. Vamos con el ejercicio número 3. Le voy a pedir para esto a mi amiguita Vania. Vania. La número 3. Querer a tu papá y a tu mamá al mismo tiempo. ¿Se podrá o no se podrá? Vania. La número 3. Querer a tu papá y a tu mamá al mismo tiempo. ¿Se podrá? ¿Verdad que sí? Sí podemos querer a papá y a mamá al mismo tiempo. Esta es una actividad súper sencilla, súper fácil y que se puede realizar de manera simultánea. Sí podemos querer a los dos al mismo tiempo, incluso hasta más personas. Podemos querer a papá, podemos querer a mamá, podemos querer a nuestra hermanita, podemos querer al mismo tiempo también a nuestra abuelita y a la demás familia. Sí es una actividad que se puede realizar de manera simultánea. Ok, por lo tanto la número 3 la vamos a encerrar porque es una actividad que se puede realizar al mismo tiempo. Voy con la número 4. Voy con la número 4. Para esto le voy a pedir a mi amigo Dominique. Dominique, ¿estás por ahí? ¿Crees que la actividad número 4 la podemos resolver de manera simultánea? La 4 nos dice que podemos soñar y roncar al mismo tiempo. ¿Crees, Dominique, que se pueda? ¿Crees que se pueda soñar y roncar al mismo tiempo? Yo creo que sí. Yo creo que incluso ustedes a veces sueñan y están roncando al mismo tiempo. Por lo tanto, la actividad número 4 la vamos a encerrar porque sí se puede soñar y roncar al mismo tiempo. Muy bien, Dominique. Vamos con la número 5. Le voy a pedir a mi amigo Diego. Diego, ¿crees que bañarme y hablar por teléfono es una actividad que puedas resolver al mismo tiempo? Imagínate, me estoy bañando, está cayendo el agua y tengo el teléfono aquí. ¿Crees que sea una actividad que debas realizar al mismo tiempo? ¿Verdad que no? Claro que no, porque nuestro teléfono se nos descompondría. ¿Se echaría a perder? Porque obviamente hay teléfonos que no resisten el agua. Así que bañarme y tener el teléfono al mismo tiempo es una actividad que no podemos realizar de manera simultánea. Muy bien, Diego. Vamos con la número 6. Mi querida Nati Sabido. La número 6. Hablar y escuchar. ¿Crees que yo pueda hablar y escuchar al mismo tiempo? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué creen? Que se pueda hablar y escuchar al mismo tiempo. Quizás algunos me digan que sí. Quizás otros me están diciendo que no. Yo te voy a decir una cosa. Si tú piensas que sí, estás en toda la libertad de encerrarlo. Si tú piensas que no, también estás en lo correcto. Te voy a decir por qué. Lo correcto dentro del ciclo de la comunicación es que una persona hable, la otra guarde silencio y escuche. Pero bueno, a veces estamos hablando y estamos escuchando a las demás personas a nuestro alrededor. Así que cualquiera de las dos respuestas que tú le quieras dar está correcto. Gracias Nati Sabido por tu participación. Vamos con la número 7. Voy con mi amigo Benja. Benji, la número 7. ¿Crees tú que leer y correr sean actividades que puedas realizar de manera simultánea? A ver, imagínate. Voy leyendo pero estoy corriendo. ¿Crees que se puede hacer eso? ¿Verdad que no? Muy bien, Benji. No podemos correr ni leer al mismo tiempo. Es muy difícil. Pareciera que las letras van saltando. No podemos leer y correr al mismo tiempo. Por lo tanto, la número 7 no la vamos a encerrar. Finalmente vamos con la número 8. Este es nuestro último ejercicio. La número 8. Voy a pedirle a mi amiga Gretel. Gretel, la número 8. ¿Crees tú, Gretel, que tocar la guitarra y cantar una bonita canción sea posible realizar al mismo tiempo? ¿Qué creen? Yo hace un momento, para los que ya pusieron atención, yo ya di la respuesta hace muchísimos minutos atrás. ¿Creen que yo pueda tocar la guitarra y cantar al mismo tiempo? ¿Se acuerdan que les hablé de los mariachis? ¿Creen que sí se pueda? Gretel, ¿crees que deba yo encerrar la número 8 o no la debo de encerrar? Muy bien, Gretel. Sí, la debo de encerrar porque es una actividad que podemos realizar al mismo tiempo. Puedo tocar la guitarra y estar cantando una canción. Muy bien. Chicos, me da muchísimo gusto saber que son unos niños muy inteligentes, muy aplicados y muy participativos. Espero que les haya quedado su actividad bien elaborada. Recuerden nada más, la única excepción que fue la número 6. Quien la encerró, lo ha hecho muy bien. Y quien no la encerró, también lo ha hecho muy bien. Acuérdense que después de esta actividad ya no tenemos otra. Solo pídanle a sus mamis que me envíe a mí las evidencias por la plataforma. ¿Ok? Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana.